Música Generadoras de electricidad anuncian conversión de varias plantas a gas natural. República Dominicana será país anfitrión de la Semana Regional del Clima de América Latina y el Caribe 2020. Comisión da seguimiento a Visita Sorpresa 274. Inicia mesa de trabajo. En los próximos días, el gobierno entregará nuevos hospitales. República Dominicana tiene la matriz energética más diversa de Centroamérica y el Caribe. El presidente Danilo Medina asiste a la apertura de dos nuevos hoteles en Capcana. Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de 4RD Noticias en este miércoles 11 de diciembre de este año 2019. Soy Manuel Mecariello. Iniciamos de inmediato con las informaciones. Amigos, el presidente Danilo Medina asistió a la apertura de dos nuevos hoteles en Capcana. Propiedad de Playa Hotels & Resort, el complejo suma un total de 750 habitaciones. El nuevo complejo está conformado por dos hoteles de 375 habitaciones cada uno. Presenta un spa subterráneo inspirado en cenotes, un gimnasio, un restaurante hindú con mesas en vagón de un tren, anfiteatro al aire libre y un parque acuático a gran escala. En otro orden, el presidente Danilo Medina recibió a una delegación de representantes de empresas generadoras eléctricas, quienes anunciaron la conversión de 750 megavatios a gas natural licuado. Ya aseguramos la conversión en una etapa inicial de unos 750 megavatios a gas natural licuado. Este es un anhelo que tenía más de una década, pero felizmente las condiciones están dadas y aparentemente este proceso no tendrá retorno. Y los resultados concretamente se verán en los próximos meses ya concluidos. Para nosotros es de mucha satisfacción anunciar al país este nuevo logro que asegura una matriz de generación diversificada, flexible, pero sobre todo suficiente, sostenible, que nos permita a nosotros continuar con esa columna fundamental para el desarrollo de la República Dominicana. Para el gobierno es un logro garantizar una matriz diversificada, flexible, suficiente y sostenible que permita continuar con el desarrollo del país. Amigos, el nuevo consorcio formado entre ICE Dominicana y ENERGAS, Energía Natural Dominicana, ha invertido 100 millones de dólares para construir un gasoducto desde la zona de Caucedo, en Boca Chica, hasta San Pedro de Macorés. Esta inversión de 100 millones de dólares está trayendo beneficios anuales, perdón, ahorros anuales al Estado Dominicano por varios cientos de millones de dólares. O sea que nos está dando también un horizonte de competitividad como país mucho más amplio y nos permite tener, además de no solamente la matriz diversificada, sino también tener un beneficio en el mediano y largo plazo. Nos sentimos muy complacidos de poder ser parte de este proceso de conversión. De hecho, cuando construimos la planta Quisqueya 1, siempre se construyó con la mentalidad o con la intención de que fuese operada gas natural, pero en ese momento no teníamos la posibilidad de tener el combustible en el país. El año pasado firmamos el acuerdo con AES, fuimos la primera empresa que se comprometió y suscribió un acuerdo a largo plazo con AES para fines de poder utilizar el gas natural en la mina o, vamos a decir, la planta de Quisqueya, que es la que suple la electricidad de la mina de Pueblo Viejo. ...5 y 6, que poseen un despacho marginal a base de gas natural y gracias a su localización céntrica y su tecnología Tavo S.A. La viceministra de Energía y Minas, Susana Agotro, resaltó las acciones tomadas por el gobierno en el tema energético, manifestando que Punta Catalina es un orgullo nacional y que el país ha completado la matriz energética más diversificada de América Latina y el Caribe. Nosotros hemos completado la matrícula más diversificada de América Latina y el Caribe. Nosotros vamos a lograr tener en el 2020 el 22% de la matrícula energética y de la capacidad instalada a partir de energías renovables. La CDE tiene un programa CDE renovables y ha estado dando las facilidades dentro del cumplimiento de la norma para estimular la inversión privada. El Parque Guzmancito de 100 millones de dólares fue inversión privada, señores. Punta Catalina estaba entregando 374 megavatios, pero está entregando la mitad de su capacidad y de su producción neta, calladito. Y ya entregaron al Estado la administración total de Punta Catalina. Punta Catalina debe ser un orgullo nacional. Y continuando con este tema, República Dominicana cuenta con la matriz de generación energética más diversa de Centroamérica y la región del Caribe insular, alcanzando 3,702.8 megavatios de capacidad instalada al 2019, procedentes de 11 fuentes distintas de generación, de los cuales un 22% proviene de fuentes renovables. El programa CDE renovable de Impulso a Energías Renovables busca reducir el consumo de combustibles fósiles, abaratar los precios de la energía al consumidor y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, principales causantes del calentamiento global. Y a propósito de este tema, recordamos que el presidente Danilo Medina manifestó en la Cumbre Mundial del Clima que República Dominicana se encuentra dedicada a cumplir la meta de reducir en un 25% las emisiones antes del año 2030. Nuestro país se encuentra intensamente dedicado a cumplir la meta de reducir en un 25% las emisiones antes del año 2030, tomando como base las emisiones registradas en el año 2010. Aceleramos el paso porque estamos decididos a alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. Para lograrlo, hemos puesto en marcha toda una serie de iniciativas entre las que destaca el programa de reforestación más ambicioso de la región. Estamos avanzando con fondos propios y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en la reforestación de más de 767.000 tareas de tierra que permitirán recuperar las cuencas de los ríos. También las energías renovables son nuestra prioridad. Por eso hemos instalado 604 megavatios en energía hidráulica, solar y eólica, equivalente al 25% de la matriz energética del país, y tenemos como meta llegar al 32% en el año 2023. República Dominicana será sede de la Semana Regional del Clima de América Latina y el Caribe 2020, el evento que se realizará del 6 al 10 de julio para fortalecer la resiliencia frente al cambio climático, en especial en los estados insulares del Caribe. La edición 2020 de la Semana Regional del Clima tendrá como tema principal por una región más resiliente y se espera la participación de más de medio millar de personas de América Latina y el Caribe. Suministrar al país energía a través de gas natural reduce más de un 60% la huella ambiental que dejan las plantas generadoras de electricidad. Veamos los detalles. Y este proceso de conversión de las unidades de Quiqueya junto con CESPEM resulta que reduce más de un 60% la huella ambiental que dejan esas plantas en San Pedro de Macorís, a la vez que le dan esa flexibilidad al sistema de con estos 750 megavatios que se ingresan al gas natural de abastecerse casi en su totalidad, por no decir en su totalidad, de combustible no dependiente o derivado del petróleo. O sea que para nosotros es un gran logro. Y agregar que para el verano del año que viene, todas estas plantas, estos 750 megavatios, estarán ya operando todas utilizando gas natural. Con la presencia del presidente Danilo Medina, Nestlé Dominicana dio apertura a sus modernas oficinas corporativas ubicadas en la avenida Abraham Lincoln del Distrito Nacional. Con esta reestructuración, la empresa evidencia la importancia que da al talento humano como la mejor manera de fortalecer la industria y el país. Esta infraestructura cuenta con un edificio de estacionamiento con capacidad para 170 vehículos. Además, las oficinas se distribuyen en cuatro niveles con la modalidad de espacios abiertos que promueven al trabajo colaborativo, la diversidad y la inclusión. Cinco instituciones en alianza estratégica entre los sectores público y privado impulsan la ampliación de un proyecto de capacitación y formación del capital humano para la fabricación y ensamble de dispositivos médicos. Actividad convertida en uno de los principales renglones de exportación de la República Dominicana. A la fecha, más de 1.900.000 personas han egresado de las acciones formativas que imparte el Infotep en las zonas francas desde el año 1992 en cumplimiento al acuerdo suscrito entre Adozona y el órgano tripartito rector de la formación técnico-profesional en el país. La Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Visitas Sorpresas regresó a Mahagual, municipio de Sabana Grande de Boyá, en Monteplata, para dar seguimiento a las promesas realizadas por el presidente Danilo Medina en la visita número 274. Porque aquí no solo estamos nosotros anunciando la aprobación de más de 6.000 tareas productivas en la parte agrícola. Aquí se está presentando la aprobación de un proyecto industrial como es el caso de la panadería, que eso va a generar riqueza y va a generar mano de obra para los comunitarios de Mahagual. Pero aquí se está aprobando también un centro de costura para las mujeres de Mahagual. Se recuerda que en Monteplata el jefe de Estado entregó 870 títulos definitivos en beneficio de los productores. Amigos, el gobierno instruye al ministro de Agricultura, Osmar Benítez, a recuperar todas las instalaciones pertenecientes al Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inespre, seminadas en todo el país. Por disposición del presidente de la República, él nos ha encargado de identificar los recursos necesarios para rescatar todos los bienes de Inespre. Las deudas registradas aparentes o reales que se recorren en Inespre fruto de cosas del pasado, porque aquí los empleados lo cancelaban y su liquidación eran 60 mil pesos. Nunca le pagaron los 60 mil pesos y hoy esa deuda es 2 millones de pesos. 3 millones de pesos. Y eso, sumándolo todo, según los datos, supera los 600 millones de pesos. Estamos seguros que con los cuartos en la mano, como ya lo comenzó a hacer el presidente, esa deuda se va a bajar a menos de 300 millones de pesos. La vamos a pagar y vamos a recatar todos los edificios de Inespre que están pagados en el país entero. Amigos, el Instituto de Estabilización de Precios realizará 50 mercados de productores y bodegas móviles esta semana con motivo de su 50 aniversario. El anuncio fue hecho por su director Jorge Zorrilla Osuna, quien además dio a conocer que más de 3.3 millones de ciudadanos se han beneficiado con los programas de Inespre. Hemos realizado 7.029 bodegas móviles que le han llegado a las personas necesitadas, las señoras, que esperan el arroz, que esperan el huevo, que esperan el plátano para encender el fogón. También hemos realizado 15 agromercados y seguinados en diferentes puntos del país y 29 bodegas fijas, focalizadas en diferentes puntos del país. Amigos, en otro orden, el Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Nacional de Empleo, invita a todas las personas interesadas a participar en la jornada de empleo que se realizará para una empresa de servicio en La Romana. La actividad se llevará a cabo este viernes 13 de diciembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en la Gerencia Regional Este del Infotep, en la carretera La Romana-San Pedro de Macorís, kilómetro 5, Villa Hermosa. Entre las vacantes por las que podrán optar los interesados para esta empresa están asistente administrativa, secretaria, vendedores, recepcionistas, operadores de teléfonos, ayudantes de bares, entre otras. Gracias por continuar con nosotros. Amigos, el presidente Danilo Medina se reunió con titulares de las instituciones del sector salud y pasó balances sobre las metas presidenciales en este tema fundamental para el gobierno. Durante el encuentro que tuvo lugar en el Salón Privado del Palacio Nacional, el jefe de Estado recibió un informe sobre los avances que se han logrado en las últimas semanas. Se avanza a buen ritmo en la transformación del sistema de salud para que los dominicanos, en cualquier parte del país, tengan asegurado este importante derecho social. Con el objetivo de ofrecer a la población una herramienta para empoderarse sobre sus derechos de acceder a los servicios que presentan el Servicio Nacional de Salud y los centros de salud, fue presentada la carta compromiso con 32 hospitales de la Red Única de Salud. Veamos los detalles. La actividad que estamos haciendo hoy, que es sumamente importante, que es la firma, la entrega de 32 hospitales y el Servicio Nacional de Salud, su carta compromiso al ciudadano, lo cual, como expresa el mismo nombre de la empresa, es un compromiso que esos centros de salud hacen con los ciudadanos, con las ciudadanas, a los fines de entregar a la población servicios de calidad en un tiempo determinado y oportuno. Y, como ustedes saben, es una estrategia del Ministerio de Administración Pública que contribuye, por un lado, a mejorar la calidad de los servicios que se le entrega a la población, pero, sobre todo, a fortalecer el carácter de derecho que tiene, en este caso, la salud pública. Y varios hospitales están listos para ser inaugurados por el presidente Danilo Medina en los próximos días. También están listos para inaugurar durante este periodo de tiempo nuevos centros de diagnóstico y de primer nivel de atención ubicados en diferentes partes del país, incluyendo la provincia de Santo Domingo. Vamos a recibir de parte del Ministerio de Obras Públicas el Hospital de La Terrena, que está en proceso de construcción. Este hospital va a ser entregado, probablemente, en la primera semana de febrero. Está siendo construido por el Ministerio de Obras Públicas. Igualmente, el Hospital de Ingombe, que construyó UISOE. Nosotros esperamos tenerlo listo ya para el primer trimestre del próximo año. Vamos a inaugurar también el Centro Danótico de Jarabacoa en ese mismo periodo del año y quedarían seis centros más. El Ministerio de Salud Pública, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, a través de la Dirección General de Epidemiología, con el aval académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, graduaron en la vigésima tercera promoción a 19 nuevos profesionales de la salud egresados del Programa Nacional de Entrenamiento en Epidemiología de Campo desde el año 2008. El Ministerio de Salud implementa de manera sucesiva el Programa de Entrenamiento Nacional en Epidemiología de Campo en busca de fortalecer las competencias en vigilancias epidemiológicas, alerta y respuesta frente a emergencias sanitarias en los diferentes niveles de gestión e intersectorial. La Aires Estatal superó el millón de afiliados en su régimen contributivo, un logro que compromete aún más al Senasa a seguir brindando servicios de calidad en beneficio de la población afiliada. Así lo destacó Mercedes Rodríguez, directora de la entidad. Pasamos del millón, un millón doscientos y tanto tenemos en la actualidad. Senasa ha ido avanzando. Nosotros durante este año hemos hecho acuerdos de inclusión social. Estamos tratando de que esa deuda social que tenemos con el pueblo dominicano, a través del Seguro Familiar de Salud podamos completarla. Amigos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, a través de su representante en el país, felicitó al Ministerio de Salud Pública por la labor realizada durante el año 2019 para reducir a un 27% la tasa de mortalidad infantil en comparación a la misma fecha del año 2018. Los hospitales públicos de República Dominicana redujeron en el último año en un 24% la mortalidad materna y en un 27% la neonatal, de acuerdo a los datos oficiales de la semana 46 suministrados en el último informe epidemiológico de salud pública. El Seguro Nacional de Salud durante el año 2019 viene realizando una intensa jornada a través del Programa Nacional de Ampliación de Afiliación al Régimen Subsidiado con el objetivo de incorporar a los integrantes de los hogares identificados por el Sistema Único de Beneficiario para completar la afiliación del mapa de pobreza al 2020. Tenemos metas para el año próximo de completar aquellas personas que no han podido por alguna razón tener su seguro familiar de salud por algunas razones, porque estaban trabajando, porque a lo mejor no tenían documentación y con las jornadas, con los programas sociales de la presidencia estamos tratando de completar el mapa de pobreza para el régimen subsidiado. En otro orden, el Ministerio de Educación realizará un segundo concurso de oposición docente a partir de enero del 2020. La iniciativa forma parte de los acuerdos a los cuales han arribado el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores dentro del marco de las negociaciones en procura de lograr de manera conjunta mejoras en el sistema educativo. El concurso de oposición docente complementario iniciará en enero del 2020. En esta ocasión estará focalizado en las áreas previamente identificadas por las autoridades del sector educativo. El Ministerio de Educación a través del programa República Digital Educación entregó 360 computadoras a estudiantes de secundaria de diferentes centros educativos de Santiago como parte del proceso de desarrollo tecnológico impulsado por la revolución educativa para los jóvenes de todo el país. Los equipos recibidos en los tres planteles pertenecientes al Distrito Escolar 08-06 disponen de sus accesorios y de sus unidades contenedoras o carritos. Educación ha entregado más de 300 mil computadoras a estudiantes y profesores de cientos de centros educativos en todo el país. Llegamos al final. Gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana en otra entrega más de 4RD Noticias. Pasen bonita noche. Les acompañó Manuel Mecariello.